Su verdad me da vida, su verdad, si ella es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. No existe un mayor atractivo, una bendición mayor, una bendición más palpable, que desear el amor para usted, para los suyos, que la paz del Señor reine en su hogar. Bienvenido a Siguiendo Sus Huellas, en este día que deseamos que el Espíritu Santo baje y more en esa casa que se convertirá en un hogar, si y solo si, usted deja que la gracia del Señor se manifieste. Amén, en cada rinconcito, el Señor le bendiga, bienvenido a este hermosísimo programa que hemos preparado para usted, y tenemos hoy un mensaje central que está basado en la compasión. Si eres compasivo, tu luz brillará como la aurora, está basado en lo que es el Salmo de hoy domingo, si estás viendo el programa en domingo, y espero que hayas ido a la Eucaristía, si nos estás viendo en la tarde, ¿verdad? Y en la mañana, pues no dejes de asistir, está en Isaías 58, del 7 al 10, y nos invita, lo vamos a escuchar al final de esta bienvenida del programa, y nos invita a que nos demos a los demás, a que esta compasión que el Señor ha puesto en tu corazón, tú permitas que salga, para que brille, porque cada uno de nosotros tenemos una misión de ser sal y luz del mundo, y eso, señores, lo tenemos en el día de hoy con unas hermanitas, que vamos a ver qué sale de allí, de un reportaje que vamos a hacer de las hermanas misioneras de la caridad, las hermanas, ¿verdad?, de esa fundación tan hermosa que la madre Teresa de Calcuta fundó por allá por la India, y aquí en el país tenemos un grupito de ellas, tenemos dos de la India, tenemos una de Brasil y una de Perú, que han realizado varias misiones en la República Dominicana. Ellas no son muchos de medios de comunicación, ya dicen, mi obra, la obra que el Señor ha puesto en mí a hacer, es la que tiene que hablar, como lo estamos diciendo en esa palabra, sé compasivo, dale a los demás, dale lo que el Señor te ha regalado, para que tu luz brille, y ustedes van a ver esas caritas, cómo brillan. Y ustedes se fijan, mis deseos iniciales son eso, son los del amor, son los de comprender más, los de entender más el corazón de la persona amada, de los hijos, de los vecinos, de aquellos que a veces nos ofenden. Cuando yo soy compasivo, cuando perdono, tanto deudas como ofensas, cuando a mí me perdonan, cuando a mí me perdonan, yo tengo que replicar esa acción, que mi luz brille, porque el amor de Dios llegó a mi corazón, y ese amor es lo que queremos hacer multiplicar en nuestro país, este país que tanto lo necesita hoy en día, tomar lo bueno y dejar lo malo. Y en este año, señores, tenemos por primera vez el segmento, ¿qué hay para ver? Que a mí, señores, particularmente me encanta, ¿por qué? Porque les da a ustedes opciones de no solamente ver en las redes sociales y en los medios de comunicación, de películas, de todo lo que hay a nivel de libros, de páginas web, de diferentes redes, sino también de lugares para visitar en familia, de libros que leer, entonces todo es nuestro segmento de entretenimiento. Cosas que edifiquen. Exactamente, es nuestro segmento de entretenimiento, en el cual toda la familia tiene algo que buscar allí, y gracias a Rosa Iris Mato, pues lo vamos a disfrutar en el día de hoy, y esperamos que usted no se lo pierda. Que la luz del Señor brille sobre ustedes, le haga un ser nuevo, que anhele estar con él juntitos así. El Señor les bendiga, bienvenidos sean ahí siempre. Esto dice el Señor, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, y no te desentiendas de los tuyos, entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento lo tuyo, y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Qué hay para ver? Para saber lo que pasa en tu iglesia, en tu mundo, en tu país, en el arte, ¿qué hay para ver ahora en Siguiendo Sus Huellas? Y voy a iniciar por lo que me gusta, quizás no tan actualizada, pero he hecho una mezcla, porque en el cine estamos viendo ahora El Gato con Botas, es una película que atrae muchísimo a los niños, que lo vemos animado, pero que esta vez, si ustedes han leído el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, El Gato con Botas es como una especie de esto, porque tiene que verla, cuando ya le queda una vida al gato, ¿qué hacer con mi vida? Y eso suele pasar en nuestra vida, con la diferencia de que nosotros no tenemos nueve, nosotros tenemos una, y entonces ahora que todavía estamos iniciando el año, porque estamos en el segundo mes, ¿qué voy a hacer con mi vida? Con la única que tengo, con la única que me queda, este año debo vivirlo como si fuera el último, para dar lo mejor de sí, y como me ha gustado decir en estos días, deseo que este año sea tan emocionante, tan venturoso, que tengas que dar gracias a Dios, a todas horas, de tantas emociones, que vas a vivir si lo decías. Hola señorita, ¿le gusta el capacho? ¿Esto lleva a marico? Un gato siempre cae de pie, mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad. Entonces ahora, vengo con unos proyectos, hay una película que se llama La paciencia, todo lo alcanza, está en preparación, y habla de Miguel Ángel, este pintor que se encargó de preparar la Capilla Sixtina, cuando el Papa Julio II se lo pidió. Hay una historia muy bonita detrás de eso, que no le voy a contar, porque usted tiene que estar atento para cuando este filme salga. Pero Miguel Ángel guarda algo muy emocionante cuando trabaja la Capilla Sixtina, porque, le voy a decir un secreto, él aceptó para no quedar mal dentro de sus colegas y compañeros, aunque no quería encargarse de la Capilla Sixtina. Y miren qué obra maestra tenemos. Así que esté atento, porque viene por ahí. Otra película que se está preparando es El exorcismo de Russell Crowe, y está basado en este exorcista Gabriela Mort, que es de nuestra iglesia, ¿verdad? De la diócesis de Roma, que practicó miles de exorcismo, y que entonces ahora, esas películas que hemos visto de exorcismos, van a caer, porque vamos a tener una película de la vida real, de lo que pasa realmente, y de lo que puede pasar en un proceso de exorcismo. Y la importancia que tiene, porque no es que vengan a orarle a la niña que está montada, hay algo más que se esconde detrás de ese proceso, y usted tiene que prepararse para verlo. Y la número tres, El gran silencio. Este filme, que ya estaba preparado para presentarse en años anteriores, bueno, realmente ya se ha presentado, pero ustedes saben que lleva procesos, y que se adentra en el corazón de los monasterios. Algunas veces nos preguntamos, wow, ¿y qué movió esa persona para estar en un monasterio, orando por un grupo de personas que no conoce? Hay una gran belleza en esto, y la vida que llevan estas personas que están en los monasterios, es bien especial. Se espera que ahora en el 2023 llegue a España, América Latina y Estados Unidos, o sea que estamos ahí, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar atentos para no perdernos la historia detrás de los monasterios, y de esta gente que supuestamente solo ora. Ahora, ¿qué hay para ver en el arte? Lo primero es que ustedes saben que ya estuvimos disfrutando el concierto altagraciano, para los que somos amantes de nuestra protectora, la Virgen de Altagracia, pero que seguimos con eventos. Ahora estamos disfrutando de 500 años de música y danza clásica china. Señores, eso es simplemente asombroso, esas promos que ponen, es para usted salir corriendo y pagar 9,900, porque 4,400 es en el final del teatro, pero vale la pena ir a participar de esta presentación. Dice, 500 años de música y danza clásica china, simplemente asombroso, y guarda la historia también de lo que ha sido la historia de China y todos sus alrededores. Bien, pues me voy con, sigo con el arte, y este año tendremos los premios anuales de literatura, y si usted aún no se ha organizado, tiene hasta ahora, hasta marzo para participar. Algunas veces nos minimizamos y creemos que no tenemos las capacidades, o si hemos escrito, entendemos que lo nuestro no tiene tanto valor, prepárese, preséntese, dice que la vida se completa de una persona cuando escribe un libro. Así que si lo está terminando, apúrese y participe en los premios anuales de literatura 2023. Una gran oportunidad para iniciarse, para motivarse y participar. Dice que la recepción finaliza este 30 de marzo a las 4 de la tarde. Dele los toques finales, revíselo, léalo y participe, que miren, señores, la vida está llena de sorpresas. Yo me sorprendo todos los días de lo que puede pasar. Y me voy para YouTube porque tengo que decirle que lo primero que hay que hacer es entrar a Siguiendo Sus Huellas. Siguiendo Sus Huellas tiene ahí este programa, por supuesto, pero todos los programas que usted se pueda imaginar. Y recientemente que estuvimos, ¿verdad? de aniversario y que nosotros guardamos toda esta historia de Siguiendo Sus Huellas. Usted tiene que entrar y verlo porque encontrará, también encontrará los personajes llenos de colágeno, como decían por ahí cuando veíamos esas fotos de los inicios del programa Siguiendo Sus Huellas. Así que entre, aprovéchelo y no se pierda la oportunidad de compartir. Compartir este gran mensaje es el objetivo principal de Siguiendo Sus Huellas en YouTube. Por supuesto, estamos en Instagram. Instagram. Una red muy motivadora, una red que te engancha, una red que si tú te sientas y te descuida, podría tomarte todas las horas. Pero que de repente, en ocasiones cuando entras se encuentran las palabras idóneas. Siguiendo Sus Huellas, también está ahí. Todos los días nos mantiene actualizado con Bárbara y todo el equipo que está atento a todo lo que pasa. Pero también te anunciamos los cumpleaños de los integrantes, lo que pasa y nos conecta con nuestra parroquia y nuestra iglesia. Hay mucho más para ti en Siguiendo Sus Huellas en Instagram. Y por supuesto, también tenemos una página web, siguiendosussuellas.com. Ahí, diferente a las demás, tenemos escritos de lo que es el programa, las secciones, los segmentos, un poco de nuestra historia. Nuestra historia nos define y define lo que somos y lo que podríamos ser. El programa Siguiendo Sus Huellas también está ahí. Bien, ahora me voy con los libros y voy a dedicarme a los libros, algunos de nuestro querido Papa, Benedicto XVI, que está en el cielo ya, que ya se fue. Él escribió una gran cantidad de libros y yo voy a mencionar algunos porque por el título nos quedamos impactados. Debo resaltar que la mayoría no lo vamos a encontrar en físico, sino en las plataformas digitales, pero en las librerías también podemos hacer pedidos y ellos no se lo van a conseguir. El primero que voy a mencionar es abrir las puertas a Cristo. Aquí se hace una recogida en una invitación a descubrir a Dios y a discernir la racionalidad de la fe. Segundo, las virtudes de Dios. Esos son uno de los temas centrales de la teología y su espiritualidad, por lo que los libros del Papa Benedicto XVI son como para profundizar. Sin embargo, tiene uno muy hermoso que es la oración aliento del alma. Yo digo que siempre es bueno leer sobre la oración, siempre es bueno ver la importancia que tiene, siempre es bueno repasar, porque en ocasiones cuando estamos cansados se nos va el momento de la oración y le decimos, Señor, perdóname en el nombre del Padre y me acosté. Pero cuando seguimos profundizando sobre la importancia que tiene la oración para nuestra vida, que siempre acuerdo un predicador que dice que es como el agua que se le echa a las plantas cada día. Las plantas pueden estar quedándose dobladitas y usted le echa un poquito de agua y en menos de media hora la ve como fresca, activa, alegre. Usted puede sentir esa energía hermosa que puede irradiar una planta después del agua. Así es el ser humano, así es el hombre cuando ora. Entonces, este libro, la oración aliento del alma, si no oramos, nos quedamos sin aliento. Eso va por ahí. Y el último que quiero mencionar, bueno, dos, habla sobre la familia, sobre este legado que nos deja la iglesia y que nuestra sociedad pierde importancia. Digo que pierde porque hay muchos que quieren ponerla a un lado. Es como si ya la familia no es importante, no importa para dónde va, no importa dónde viene, la creación, Dios, o sea, como que no importa. Pues este libro habla del legado que significa la familia, la importancia que tiene el ser humano y yo digo que si las familias nos ponemos fuertes con esta sociedad, en 15 años las cosas podrían ser diferentes. Entonces, leer sobre la familia siempre será importante. Y el último, el Evangelio de Benedicto 16. ¿Por qué yo lo quise mencionar? Para que no nos vayamos a condenar y vayamos a decir que ahora le vamos a integrar el Evangelio de Benedicto después de San Juan. Entonces, ahora serán cinco. No es eso, no se condene. Este libro reúne todas las audiencias papales y homilías de Benedicto 16. Es un libro de sabiduría. Es un libro que junto con las escenas del Evangelio habla de la profundidad y la cercanía de Benedicto 16 a la figura de Cristo. Así que, busque, elija por cuál va a iniciar y encuentre las riquezas de estos libros. Debo resaltar que por ahí se dice que tendremos santo pronto. Porque, señores, un testimonio hermosísimo, ya usted lo oyó del estadounidense que tiene 19 años y que tiene un tumor, tenía un tumor en el pecho y fue porque quería recibir la bendición de Benedicto y Benedicto le bendijo y le puso la mano en el pecho y ya el joven está en el seminario y no tiene el tumor. Era un tumor maligno, predestinado, dice su mamá, para esperar solo la muerte. Y con la bendición del Papa Benedicto 16, el joven, luego de hacerle todos los estudios y los análisis, ha quedado sano. entonces, señores, por ahí seguirán saliendo cosas porque, aunque es un Papa muy criticado y de controversia, simplemente trabajaba bajo la doctrina y la teología de la iglesia para que no se pierda la base. Voy terminando, pero primero debo decir, espérense, porque el Papa Francisco, ustedes saben que él es un Papa viajero, que trabaja duro por la conexión de la iglesia, acercarnos y pedir perdón. Y entonces, él termina este viaje. Hoy, vamos a traer las incidencias, sí, las incidencias de su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. primer viaje del año de nuestro Papa Francisco que sigue acercándonos y acercando a la gente a Dios, a ese verdadero Dios que proclama amor, que proclama unidad. Entonces, ahora sí voy a terminar. Ustedes saben que cada miércoles tenemos la audiencia del Papa Francisco allá en Roma, ¿verdad? Y que si usted quiere una bendición especial, llega más temprano, media hora antes, si quiere bendecir su familia, su matrimonio y puede recibir esa bendición muy cercana. En una de esas audiencias, el pasado mes, oigan lo que dice, léalo conmigo, ahí mismo. Dice, Una vez recuerdo que en el hospital de Buenos Aires se fueron unas monjas que trabajaban allí porque eran pocas y no podían sacar adelante el hospital. Y vino una comunidad de hermanas de Corea y llegaron. pongamos un lunes, pongamos un lunes, por ejemplo, no recuerdo el día, dijo el Papa. Tomaron posesión de la casa de las hermanas del hospital y el martes bajaron a visitar a los enfermos del hospital, pero no hablaban una palabra en español, solamente hablaban coreano. y los enfermos estaban felices porque ellos comentaban, buenas estas monjas, muy buenas, buenas, pero buenas. Y le preguntan, ¿pero qué te ha dicho la monja? Nada, pero con la mirada me ha hablado, ha comunicado a Jesús. Y entonces el Papa dice, no comunicarse a sí mismo, sino con la mirada, con los gestos, comunicar a Jesús. Esta es la atracción lo contrario del proselitismo. Este testimonio alegre es la meta que nos lleva Jesús con la mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar si nuestra mirada se parece a la de Jesús para atraer la gente, para acercarlo a la iglesia o para lo contrario. Pensemos en esto, se lo voy a dejar de tarea, pero sobre todo les recuerdo siempre buscar qué hay para ver pero en Siguiendo Sus Sueños. Bye, bye. Hasta la próxima. I do it for Jesus. Todavía hoy, a más de dos décadas de su muerte, la sola mención de Teresa de Calcuta remite a una expresión suprema de bondad y empatía por los más necesitados. Nació el 26 de agosto de 1910 en Úscub, en aquel entonces territorio del Imperio Otomano, en el seno de una familia albanesa. Su nombre secular era Agnes Goncha Bojaxiu, pero al abrazar su vocación religiosa adoptó el nombre de Teresa por su devoción a Santa Teresa de Lisier, la carmelita descalza patrona de los misioneros. Ya instalada en Calcuta, en 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Desde ese núcleo dedicó su vida a la atención de los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciedos, los leprosos, toda esa gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos, según sus propias palabras. Conocido internacionalmente su trabajo, en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. La madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Su féretro fue trasladado en el mismo carruaje utilizado en los funerales de Mahatma Gandhi. Fue beatificada por Juan Pablo II y canonizada por el Papa Francisco en 2016. Yo soy hermana Violeta de la Congregación Misionera de la Caridad. Aquí en República Dominicana tenemos tres comunidades, una en Las Matas de Farfán, una en Mata de Palma en Guerra y aquí en el Distrito Nacional en Santo Domingo. En Las Matas de Farfán nosotros tenemos un centro de nutrición para los niños. En la Mata de Palma tenemos un hogar para los ancianos desamparados, lo que recogimos de la calle. Aquí en Santo Domingo nosotros hacemos nuestra apostolada en este barrio de Guachupita en la Ciénaga visitándonos casa por casa, damos catequesis a los niños y también a la vez que nosotros lo vemos la necesidad le ayudamos materialmente también con ropa, con comida, lo que sea necesaria. Soy de la India, tengo 37 años en la congregación. En las tres comunidades en distintas ocasiones porque yo vine aquí en República Dominicana en 1985. Yo sentí la llamada del Señor para ser una misionera cuando tenía 17 años y con ese deseo me salí me enteré de las hermanas de la Misionera de la Caridad en mi país y ahí hice mi aspirantado y vine al Conjuta luego de cenir mi vocación y en 1985 hice mis primeros votos y de ahí me salí de mi país y estoy aquí en el Caribe desde entonces. ¡Gracias! Obsequium pauperum dos palabras latinas que significan tener conciencia y un deseo de ayuda a aquellas personas que se encuentran en un estado de pobreza y pobreza en su acepción más antigua significa carencia de algo importante y esencial. No hay forma de necesidad más absoluta y desoladora que la de una persona enferma una persona que sufre de un pobre estado de salud. Personas enfermas de cualquier época raza o creencia estas son las personas a las que los caballeros de la Orden de Malta han servido durante más de 900 años desde Tierra Santa al Mediterráneo y posteriormente desde su nuevo centro de operaciones en Italia. La Cruz de Ocho Puntas sigue simbolizando la modernidad perenne de una institución humanitaria global que hoy en día gestiona 20 hospitales y miles de centros médicos y de salud en más de 120 países. Dentro del compacto tejido de estructuras humanitarias de la Orden destacan 11 centros médicos y sociales en el Líbano donde durante más de 50 años cristianos y musulmanes han proporcionado asistencia vieria a personas de la tercera edad niños y discapacitados. En África o en el sudeste asiático la Orden ha adquirido el reto de confinar a los libros de historia a la antigua pero ahora curable enfermedad de la lepra En los Estados Unidos Chile y Guatemala la Orden gestiona establecimientos para proporcionar asistencia a los niños más desfavorecidos a madres solteras y a jóvenes con necesidades. La Orden tiene lazos especiales con Italia quien la acogió desde su exilio de la isla de Malta hace aproximadamente 200 años. Italia le permitió establecer dos sedes de gobierno extraterritoriales en Roma. Hoy la Asociación Italiana sostiene decenas de centros médicos y especializados tales comunidades de diabetes o el Hospital San Juan el Bautista en Roma un punto de referencia nacional para la rehabilitación neurológica y para las víctimas del derrame cerebral. En el canal de Sicilia médicos y personal sanitario voluntarios de la Orden se embarcaron en navíos de la patrulla costera para encontrar y tratar a inmigrantes con frecuencia deshidratados y desnutridos. En la isla de Lampedusa el gran maestre tuvo la oportunidad de escuchar las crónicas de los refugiados que durante días enteros habían vivido sin comida ni agua antes de alcanzar la isla. Servir a la humanidad en su fragilidad y defender su dignidad. Esta gran misión está garantizada por la soberanía institucional de la Orden de Malta la base imprescindible para su misión humanitaria. Hoy le traemos un Somos Solidarios muy especial porque gente que ha dicho papá Dios úsame dime cómo puedo ser útil a la República Dominicana inclusive mucho más allá de la República Dominicana la Orden de Malta en el país hace cosas maravillosas nos acompaña doña Trini de Cot y doña Isabel Villella de Brache bienvenidas a Siguiendo sus Bellas muchas gracias muchas gracias una bella sonrisa tenemos en verdad de estado damas acá y lo primero que se me ocurre preguntarle y lo hablábamos detrás de cámara de Isabel que es la Orden de Malta esa institución que por tantos años ha hecho cosas muy lindas en la República Dominicana la Orden de Malta es una institución laica y religiosa a la vez católica y es una institución dedicada a la ayuda de los enfermos y los más necesitados aquí en República Dominicana que está laborando desde 1994 tenemos tres clínicas de atención primaria familiar y comunitaria además de eso tenemos un reparto de medicamentos importantísimo que se le dan a muchas instituciones ya sean hospitales hospitales públicos dispensarios hogares de ancianos orfanatos en todo el país y además de eso administramos y le damos mantenimiento a la iglesia Regina Angelorum de la zona de Colonia preciosa preciosa ¿de dónde ustedes reciben para poder mantener esta obra tan maravillosa? Edina Trini la asociación dominicana tiene vamos a decir que es como si fueran sus socios sin fines de lucro donantes fuera del país que también tienen como objetivo la ayuda sobre la salud en especial y a ellos es que realmente les llegan los productos las medicinas o los equipos todo lo que conlleve el trabajo hacia la salud entonces nosotros recibimos de ellos y la República Dominicana es uno de los objetivos principales cuando hemos tenido pues las tragedias propias de los huracanes e inundaciones o cuando tocó el terremoto de nuestra vecina República de Haití también la orden militar la orden de Malta a través de nuestra asociación recibimos esa ayuda de estas otras instituciones son nuestros donantes yo recuerdo y lo puedo afirmar los contenedores de medicamentos que se mandaron para Haití es una cosa increíble ahora no solamente eran medicamentos ahí vino toda una ayuda logística de establecer el canal de cómo poder distribuir eso que iba a llegar que no tenían acceso a través del territorio haitiano porque no podían y nosotros pudimos canalizar esas ayudas para República Dominicana tenemos doscientas y pico de instituciones registradas en nuestra asociación que nosotros le ayudamos le pasamos toda esa donación y nosotros tenemos un gran vamos a decir una gran ayuda de todos lados en el almacén nuestro al almacén asisten asisten estas instituciones a recibir estos medicamentos que a su vez ellos los llevan a sus comunidades ustedes tienen un tipo de centro de acopio administrado por laicos pero también bajo la estructura religiosa correcto tenemos en el almacén alma caribe ellos son nuestros mayores patrocinadores en el sentido que nos sucede en el espacio gratuitamente para nosotros recibir todos esos contenedores de que doña Trini habla y entonces ahí se reciben y ahí mismo todos los martes y todos los jueves se llaman dependiendo de lo que hemos recibido se llaman las instituciones propias para eso que recibimos que no es lo que escogemos o sea es lo que nos mandan que esas personas saben que quizás necesitamos nos preguntan y bueno se les dice bueno si lo tenemos lo necesitamos entonces nos los envían y entonces ahí es que se reparte se llaman esas instituciones y les voy a comentar hace un par de años tuvimos acá al doctor Cruz Giminián y él habló maravillas de ustedes es verdad que eso fue una ayuda miren idónea porque me da la impresión a mí como individuo como laico como servidor de la iglesia de que la orden de Marta tiene más de 20 años en república es que son muy intensos ustedes o es que en verdad tienen esas manos metidas en tantos lugares porque fueron fundadas en que año y por quién en el 1994 aquí en república dominicana aquí en república aquí pero en el mundo entero va a tener 900 años fue en el en el en el en el 130 en el 130 se instala como tal la orden de caballería de la orden de Jerusalén de Rodas y de Malta como orden de caballería para restablecer restablecer rescatar y fortalecer los santos lugares cuando hubo la invasión de los musulmanes en el mediterráneo hacia Europa entonces la orden se establece como orden para ayudar a todos aquellos heridos de la guerra rescataron monasterios de la iglesia católica hospitales y ellos establecieron esto como como una acción de la nobleza eran caballeros y ellos a lo largo del tiempo ellos fueron aportando de sus bienes fueron aportando para poder tener esta actividad llevarla continuamente pasan algunos siglos y luego ya se establece la iglesia lo reconoce como una entidad de orden por eso se llama orden de Malta porque viene en un orden de ayuda viene un canal directo hacia el papa el papa es el que es la vamos a decir la cabeza de la orden y la orden entonces a nivel mundial tiene una cabeza que es el canciller y luego tiene un ayudante vice canciller hospitalario a nivel mundial para poder administrar para poder trabajar hay 100 representaciones en el mundo entero de las cuales hay 47 asociaciones porque también hay representaciones diplomáticas y además de eso hay asociaciones o sea en muchos países 120 países hay representación diplomática pero en 47 hay asociaciones particulares como es aquí que hay un embajador y hay además de eso una asociación los embajadores son los que se encargan de supervisar que todo vaya fluyendo bien en esas asociaciones y realmente hay como 12.500 miembros en el mundo entero y 80.000 voluntarios no son muchos pero es bueno que se sepa no somos muchos pero hacemos mucho y se deja sentir a ella Trini que es uno de los puntos neurálgicos porque si vemos los objetivos puntuales que tiene la orden de Marta y a mí me parece tan fuera de lo común de que una entidad como poco elitista inició elitista por así decirlo los caballeros que querían retribuirle al pueblo ahora mismo yo veo la orden de Marta con ese escudo tan precioso que busca ayudar cuyo objetivo principal es ayudar al pueblo ayudar al más necesitado la gente los ve a ustedes por allá arriba pero ustedes están aterrizados en el pueblo super aterrizados y eso es lo que nosotros queremos que el pueblo se entere ahora mismo el enfoque mayor que tiene la orden de Marta en la República Dominicana ¿cuál es? la salud salud la defensa de la fe y la ayuda a los pobres que siempre ha sido el norte de nosotros hay tres clínicas que funcionan empezaron como atención primaria que era dándole seguimiento a la mujer embarazada y el bebé y luego la parte de la lactancia materna hoy en día ya son clínicas de completas que atienden al adulto y atienden de todo hay de todo entonces hay una que está ubicada en Buenos Aires de Herrera esa fue la primera que se abrió y fue en el 1996 luego la otra se abre en Monteplata en el 2004 2004 2006 no recuerdo 2004 creo y la tercera recién se acaba de abrir en Jaina ok en Jaina en Jaina ustedes tienen una estadística de cuántas personas manejan por semana por mes cuántas atenciones primarias muchas 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 en estadística yo diría que alrededor de unas mil dos mil mujeres embarazadas solamente al mes sin contar con los adultos varones ancianos niños porque se ve ahí se ve y ahí se trata la odontología y hay laboratorio y a un costo no todo es gratis que bien y se le dona la medicina quienes son esos laicos doy saber que están fajados en la orden de Marta en República Dominicana quien son esas cabezas que nos ayudan tanto el presidente de la orden de Marta es el señor Marino Ginebra que tiene muchos años como presidente de la orden y nuestro embajador es el señor Frank que ustedes creen que necesita República Dominicana para motivar que la orden de Marta crezca más pueda llegar a otros puntos porque usted muy bien nos dice doña Trini están tocando algo neurálgico que es la atención médica pero aquí estamos tan vacíos en otra área como lo que es la fe estamos viendo que la fe pasa a un segundo plano tú me das alimento me das salud pero la fe va a llegar cuando yo tengo una situación difícil en mi vida como la orden de Marta está ayudando al pueblo también yo pienso que primero tienes que mitigarle el problema básico que tiene que es la salud cuando uno le entrega a una monja que llega porque tiene un dispensario a su cargo y no tiene medicinas allí yo le tengo que dar a ella la solución para que ella le pueda transmitir con todo su amor su fe y su dedicación aquello que ese paciente cuando le llega a sus manos cuando le llega a sus oficinas sea la que le pueda colmar esa parte de la fe mitigó el dolor físico y luego lo espiritual viene de la mano entonces en la parte espiritual la iglesia reglina angelorum tiene misa todos los domingos a las 6 de la tarde además de eso nosotros tenemos nuestro programa de preparación espiritual para los nuevos miembros y para todo el que quiera acercarse a la orden de Marta a la orden de Marta correcto wow eso está precioso sí está abierto aquel que quiera trabajar voluntariamente que es requisito indispensable en la orden de Marta bienvenido bienvenido estamos como los brazos abiertos claro la orden de Marta tiene tiene ciertos parámetros de trabajo requisitos ¿no? tiene que ser una persona con buena voluntad para trabajar católico comprometido católico comprometido practicante con deseo realmente de que aquello que estamos trabajando sea lo que el motivo por el cual nosotros estamos unidos en esa lucha en esa marcha en ese caminar precioso precioso entonces en esa parte quería por favor añadir que en la parte de la iglesia de Regina Angelorum en semana tanto en semana santa como en diciembre hemos hecho musicales religiosos que han tenido una aceptación maravillosa gratuitamente tenemos también a Fabiola Fabiola Herrera de Valdés que se ha encargado de junto a Luis Marcel Ricard de preparar toda esa belleza de musicales que hablan de la que son una educación religiosa para las personas que asisten y además de eso dos veces al año hemos hecho procesiones ya en semana santa en la zona colonial con el Cristo atalado a la columna y hicimos otra procesión también para crear un poco un poco un poco en el vecindario de tradición de devoción que es muy necesario sí y volver de nuevo a eso sacamos la virgen damos una vuelta nosotros también con todo el vecindario los vecinos y todo el que quiera ir del área buscando espiritualidad pero también crear ese antes que ya se ha ido perdiendo bueno ya tenemos un coro tenemos un coro del vecindario que ya ha ido poco a poco apoyando la reina Angelorum es una de las iglesias que está más de moda en los últimos 10 años para bodas preciosas necesitamos los contactos para que tanto pueblo que necesita contactar a la Orden de Marta se ponga con ustedes correcto tenemos una página web que es ordendemaltadominicana.org y también verán en las en las vistas fijas unos contactos que le vamos a pasar correcto porque también cualquier persona que tenga que quiera ir a nuestras clínicas son unas clínicas maravillosas de muy buena atención es bellísimo tenemos la de Herrera la de Monteplata y la de Jaina y todas tienen laboratorio todas hacen sonografía atienden a las embarazadas y a los niños o sea es una es una gran obra no es precioso en verdad y le vamos a seguir apoyando un número de contacto algún número de teléfono nos vamos a la página web a la página web nos vamos a la página web a la página web no y y en las vistas fijas van a ver todos los contactos porque son muchos son los contactos de las tres clínicas y los contactos de la oficina que está en Regina Angelorum empresarios gente dedicada laicos comprometidos que han dicho sí yo quiero formar parte de algo que tiene 900 años de existencia que ha trabajado por y para el pueblo únase la orden de Marta y dígame cómo yo puedo ser una pieza en ese ajedrez tan complejo que estamos viviendo hoy en día de tanta necesidad no se vaya porque Sion Suboya tiene mucho más para ustedes gracias Viña Trini gracias Isabel por estar con nosotros gracias a ustedes y nos felicitamos por esta obra también que tiene 8 años gracias bienvenidos al segmento escúchanos señor gracias por estar con nosotros este programa siguiendo sus huellas es suyo queremos que usted por favor nos ayude nos colabore con su oración todas las maneras que usted tenga de ayudarnos la principal es con su oración la segunda entrando a las redes sociales para que comparta este contenido y todo lo que usted encuentra ahí usted entra si no tuvo la oportunidad de vernos en televisión lo puede ver ahí si ya nos vio por televisión y hubo un segmento que le gusta que quiere volver a ver puede entrar el programa se transmite por muchos canales si nos estás viendo por primera vez déjame recordártelo estamos en Super TV 55 nada más y nada menos que los domingos a las 11 de la mañana ese canal pues se ve a nivel nacional en todos los cables estamos en la voz de María a las 6 de la tarde el mismo domingo estamos en Televida los martes a las 9 de la noche y en nuestro canal de YouTube ya los miércoles tempranito va a estar ahí el programa de esta semana para que usted sea parte de nosotros siguiendo sus huellas usted entra y se suscribe asegúrese de ver estas dos caritas redondas ahí verdad para que no vaya a elegir otros siguiendo sus huellas por ahí siguiendo sus huellas este programa que tiene ya 14 años para la gloria de Dios y por ustedes y sus oraciones en este momento vamos a orar vamos a unirnos por los enfermos por nuestros jóvenes por los matrimonios por las familias que están en crisis en este momento por las personas que tienen que están sufriendo de depresión de algún tipo de adicción inclusive en este momento muchos tipos de adicciones que hay que a veces ni cuenta nos damos vamos a despertar porque quien es adicto a algo pues se aleja de Dios totalmente pierde la voluntad y su voluntad está a expensas de esa cosa de la que depende vamos a depender únicamente de Dios así que vamos a compenetrarnos con las cosas del Señor asistir a la Eucaristía todas las cosas que vienen de Dios los sacramentos nos fortalecen en este momento unidos vamos a orar por todas esas cosas que nos están alejando de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y orar de esta manera Vivian mencionaba hace un momentito que tenemos 14 años adiós las gracias en el aire dentro de dos años sacamos cédula de menor pero usted sabe que significa eso que estamos entrando en la madurez usted, yo tantos cristianos tantos creyentes nos urge la madurez en la fe el orarle madrugadas por amor no por necesidad no porque tengo una situación apremiante que mi corazón está así bien pesado bien cargado oremos porque necesitamos tener una íntima relación con Dios eso queremos para usted una madurez de una relación de amigos que le contamos al Señor y Él nos escucha amado Dios sobre todas las cosas te agradecemos infinitamente por tu presencia en nuestras vidas esa presencia que edifica esa presencia que instruye esa presencia Señor que nos regala discernimiento Señor esa presencia que nos permite recibir la sabiduría de tu Santo Espíritu en los momentos difíciles en que tenemos que tomar decisiones que que van a encaminar nuestra existencia te pedimos por aquellas personas Señor que se encuentran en posiciones de peligro en este momento personas que necesitan ser buenos padres buenas madres buenos empleadores Señor personas que que necesitan de tu guía que no tienen un norte en este momento Dios que necesitan ser lo mejor que tú deseas para ellos pero que su corazón tiene una barrera te pedimos Señor por aquel hombre aquella mujer que que clama tu justicia Señor que se ve oprimido en este momento porque no tiene camino porque no tiene la luz clara ante una situación y necesita de tu luz mi Dios te pedimos por aquella madre que clama por sus hijos aquella madre que suplica porque sus hijos tomen el buen camino te pedimos por aquella esposa que también ruega por sus esposos esos esposos que una vez les juraron amor y que le iban a proteger la que le iban a cuidar para que esos hombres vuelvan al hogar y sean buenos proveedores y amantes de sus esposas te pedimos por nuestro pueblo Señor que hoy te necesita más que nunca este pueblo que tiene un buen corazón pero que sea desvirtuado te suplicamos porque tu luz brille sobre nuestro pueblo y nos permita que este año 2023 sea el mejor de todos los años y siempre siempre deseamos eso para nuestro pueblo pero deseamos también la corrección Señor corriendo donde necesitamos ser corregidos y guíanos por el buen camino gracias Señor Jesús muchísimas gracias Señor por permitirnos llegar hasta ustedes a cada hogar que el Señor siga bendiciendo tu hogar bendiciendo tu vida y que tú tengas la confianza de abandonarte completamente a Él como esa hermosa canción de nuestro hermano Marvin Marcano que está estrenando este videoclip con el cual los dejamos a ustedes me abandono a ti feliz semana me abandono a ti me abandono a ti me abandono a ti tú quieres santidad yo te quiero agradar yo te quiero agradar cuántas veces te he lastimado Señor con el alma y el corazón no puedo ocultar de nada y aún así siempre me sonríes Señor y me abrazas con todo tu amor y repusas tu espíritu en mí creo en tu santidad yo creo en tu divinidad me abandono a ti me abandono a ti me abandono a ti tú quieres santidad yo te quiero agradar yo te quiero agradar y aún así siempre me sonríes Señor y me abrazas con todo tu amor y repusas tu espíritu en mí tu gracia me sostiene tu gracia me sostiene tu compasión me da libertad me abandono a ti me abandono a ti me abandono a ti me abandono a ti te quiero santidad yo te quiero agradar yo te quiero agradar te quiero agradar te quiero agradar tú me das confianza me das fortaleza me das esperanza tú me das libertad tú me das libertad tú me das confianza me das fortaleza tú me das libertad tú me das libertad mi Señor mi Señor mi Señor me abandona a ti me abandono a ti me abandono a ti Tú quieres santidad Yo te quiero agradar Yo te quiero agradar Gracias Señor